Los que no te tienen te buscan como locos se piensan que contigo van a encontrar la felicidad Puedes ser, yo sé, los que te poseen no pueden conformarse, les ciega la ambición y contigo pueden tener el poder, el poder Pero eres tú, la causa de todo el dolor, confundes todo Traes sonrisa, maldición, lujos de desesperación ¿Qué hacerás? Matas la amistad ¿Por qué vas a traicionar? Traes el mal Puede ser el teatro de ludicidad, hipócrita y sensual? ¿Cómo escapar de ti? Contigo has convertido en amigos a enemigos a no confiar en nadie ¿Qué hacer de mi soledad? Me hiciste cambiar Que por estar contigo la gente a la basura sin importar herirte buscando la mentira y maldad ¿Qué tendrás? ¿Qué tendrás? Matas la amistad ¿Qué vas a traicionar? Traes el mal Puede ser el teatro de ludicidad, hipócrita y sensual? ¿Cómo escapar? ¿Qué tendrás? ¿Qué tendrás? ¡Qué tendrás? ¿Qué tendrás? Se ha acompañado, trigan Que la tendrás, desmatas la amistad Con ti hasta traicionar, atraes el mar Tu huella de acción, me abro en un disfraz Posita y sensual, como has jamado en ti De atrás, de atrás De atrás, de atrás